Hoy por cuarto día consecutivo hemos estado bloqueados en la ciudad de La Paz cuatro, cuatro días que tiene que la gente marchar, caminar para llegar a sus destinos. Los movilizados, los trabajadores de la alcaldía que están pidiendo atención a un pliego de 10 puntos. Es otro de los sectores que está bloqueado, estamos en la avenida Camacho, esquina Ayacucho, que también otro de los sindicatos se ha puesto en este sector. En este lugar una huelga particular hay que decir, porque estamos viendo varias motocicletas que flanquean los cuatro puntos donde está bloqueado, ellos son los guardias municipales. El alcalde Iván Arias se reunió con representantes de los movilizados, nos informa sobre los avances que hubo en estas mesas de diálogo. Donato Hannover con los detalles. Cuatro días de la ciudad de La Paz se encuentra citeada, bloqueada por parte de trabajadores municipales de distintas entidades. Hoy el alcalde ha sostenido reuniones justamente con la base de los trabajadores. Entonces, alcalde, ¿qué resultado se tiene de este diálogo con los trabajadores en el cuarto día de movilización? Intransigencia. ¿Por qué intransigencia? ¿Qué pasó? Hemos cumplido el 99% de sus demandas, es decir, hemos cumplido todo. Pero lo que no pueden hacer es pedirme que yo cambie casi 30 personas con unas observaciones que tienen ellos, que pueden ser legítimas, pero que yo les he planteado, déjenme escuchar, tengo que escuchar a las contrapartes, déjenme investigar y voy a tomar medidas. Pero no, no quieren. Cuatro días. Y yo voy a aplicar la norma, que es día no trabajado, día no pagado. ¿Esto no va a poder, no va a zanjar que pueda avanzar el 5% restante? No, 1%. ¿El 1% restante? Discúlpeme, o sea, no es 5%, es 1%. Hemos cedido en todo. ¿Y se aceptó de los trabajadores en este acuerdo? Todo. Dicen que hay persecución, como se llama, laboral, no hay. Decirle que trabaje no es acoso laboral, ¿no? Dicen que no haya injerencia en los sindicatos, ¿cómo nos vamos a ir y yo me voy a meter? Ellos más bien que ahora quieren meterse en la gestión, quieren que yo nombre a las personas que ellos quieren. Es como si yo fuera al sindicato y dije, este quiero que sea dirigente, yo no puedo. O sea, dicen que ahí, pues no, no hacen. Entonces hemos ido aclarando, ha sido muy buenas las reuniones, pero este punto, ya por la intransigencia, espero que hasta mañana la gente razone, entre en razón, la ciudad necesita que trabajemos todos, todos. ¿Mañana a qué hora se rentable el diálogo? A las 10 se ha instalado y yo espero que mañana ya la ciudad necesita. Estamos realmente en una situación tan difícil y ahora más este paro. Lo que buscan los señores es ponerle granada a la ciudad, reventarla y que sigamos en una situación conflictual. Y eso no está bien, bueno, vamos a tomar nosotros otras medidas en caso de que mañana no se llegue a acuerdo. ¿Se puede llegar a un acuerdo, sanear este 1%? Sí, respetando la norma, respetando la constitución. Palabras del alcalde, justamente, ya a menos de un poco más de 12 horas de rentablar este diálogo que podría dar punto final al cerco que está La Paz, hoy cuatro días. Esperemos que mañana no lleguemos al quinto día. Compañeros, retorno con ustedes a este estudio. Perfecto, para el alcalde lo hemos escuchado, intransigencia es lo que ha reinado en este diálogo y mañana a las 10 de la mañana se retoman estas mesas para ver si se puede llegar a una...